Contemporánea de todos los horizontes, pero con una modernidad ardiente. Así ha definido el presidente Macron a Hélène Carré d'Encos, la primera mujer al frente de la Academia Francesa de la Lengua, que falleció el pasado 5 de agosto. De orígenes georgianos, con nacionalidad francesa desde los 20 años, el presidente Galo destacó su trabajo de unidad de los pueblos a través de su pluma, llevando el ideal europeo en lo más profundo de ella misma. Macron repasó la biografía de la mujer que a sus 93 años debía recoger su próximo premio Príncipe de Asturias, dos años después que su hijo, Emmanuel Carré. De raíces aristócratas rusas, la familia Carré se exilió a Francia tras la Revolución de 1917, donde siempre contó que los inicios fueron duros. Allí su padre murió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ella tenía tan solo 15 años. Macron recordó su pasado de diputada del Parlamento Europeo, su condición de visionaria de la debilidad del régimen soviético y el enfado que le produjo la reciente invasión de Ucrania. Por su sangre corrían todos los ríos de Europa entre el Volga y el Rhin, por su voz todos los acentos, ha dicho el jefe del Estado francés ante un nutrido grupo de académicos y decenas de asistentes. Al poco tiempo de ocupar su asiento en la Academia de la Lengua, fue nombrada secretaria permanente de la misma, abriéndose camino en un mundo de hombres para defender el idioma y la unidad lingüística que ha hecho única a la identidad francesa y a su unidad territorial.